Berserk Berserk es un manga de fantasía oscura y acción creado por Kentaro Miura, narra la historia de Guts, un mercenario que busca venganza contra Griffith, el líder de la banda del halcón, que lo presionó y sacrificó a sus compañeros. El manga comenzó a publicarse en 1989 y actualmente está en pausa desde 2018, debido a los problemas de salud del autor quien lamentablemente falleció en 2021, dejando inconcluso el manga, aunque este se encargó de dejar unos apuntes que su mejor amigo intentará usar para terminar su obra. Tuvo una adaptación al anime en 1997 y una serie de películas. Nana es un manga de drama, música y romance creado por Ayazawa. Cuenta la historia de dos jóvenes que comparten el mismo nombre, pero tienen personalidades muy diferentes. Ambas se conocen por casualidad y terminan viviendo juntas en Tokio, donde enfrentan las alegrías y las penas de la vida adulta. El manga comenzó a publicarse en el año 2000 y está en pausa desde 2009, debido al complicado estado de salud de su mangaka. Al día de hoy ella está mejor, pero en más de una ocasión aseguró no tener fuerzas ni motivación para retomar su obra. Nana contó con un anime en 2006 y con dos películas live action. Dick Rayman fue creado por Katsura Oshino y relata la lucha entre los exorcistas, que usan una sustancia divina llamada inocencia, para combatir a los Akuma. Unas máquinas demoníacas creadas por el conde del milenio para destruir a la humanidad. El manga comenzó a publicarse en 2004 y está en pausa desde 2016 debido a los problemas de salud de la autora. Su cambio de revista y la complejidad de la historia, que ya les digo yo, está a la par que la del DCU. Contó con una adaptación al anime y algunos videojuegos. High School of the Dead es un manga de acción, horror y ecchi creado por Daisuke Sato e ilustrado por Yoshi Sato. Narra la historia de un grupo de estudiantes que intentan sobrevivir al apocalipsis zombie que se desata en Japón. Este caso habla por sí mismo, pues el manga comenzó a publicarse en 2006 y está en pausa desde 2013. Las razones de la misma varían en la comunidad otaku, desde conflictos entre los mangakas hasta la búsqueda de nuevos proyectos. La cosa se puso de candela cuando el guionista falleció y con él las esperanzas de retomar este manga. Dejándonos una historia inconclusa y con un anime con nulas chances de tener una segunda temporada a pesar del material de sobra. Hunter x Hunter fue creado por Yoshihiro Togashi y sigue las aventuras de Gonfretz. Un niño que desea encontrar a su padre. Un legendario cazador que se dedica a explorar el mundo y a enfrentar todo tipo de peligros. El manga comenzó a publicarse en 1998 y está en pausa desde 2018. Aunque este caso es peculiar, pues el mangaka simplemente dejó de escribir el manga por temas que solo él conoce, más no por temas de salud o muerte. El manga tuvo un anime en 1999 y algunas cintas posteriores. Vagabond es un manga histórico y de artes marciales creado por Takehiko Inoue. Se basa en la vida del legendario espadachín Miyamoto Musashi, inspirándose en la novela Musashi escrita por Eiji Yoshikawa. El escrito comenzó a publicarse en 1998 pero está en pausa desde 2015 sin dar ninguna explicación oficial. Se rumorea que el autor está cansado del manga y que prefiere dedicarse a otros proyectos como lo es su manga real o incluso su obra cumbre Slam Dunk. Este es el único manga del video que no contó con anime.